Considera los siguientes restores. Cuando te dice considera, tú termina de copiarlo. Los copies. Y... Te quedas mirando al azul. Eso es considerable. Luego, calculamos los de m para que u y v2 sean octogonales. Para que sean octogonales, el producto escala tiene que ser cero. 1 por w, tiene que ser cero. Entonces, este por este, 1 por m, más este por este, menos 1 por 1, más 3 por 0, tiene que ser cero. Por lo cual, m tiene que ser valero. ¿Vale? Y ahora, para que sean linealmente independientes, ¿qué tiene que pasar? Que el determinante sea cero. Que el determinante cero, quiere decir que este depende de los otros dos. ¿Vale? Si por ahí, quinto de cero es que son independientes. Pero tiene que ser cero. Cero, queda 3. Pero, 3. Más m, más 1, igual a c. M igual a menos 4. ¿Y 3? Pero, ¿por qué ponen en ese orden? Que le he puesto un v y v doble. No, ahí me sale. No, ahí me sale. No, ahí me sale. M igual a menos 3. No, ahí me sale. No he dicho mal, eh. No. A ver, no. Otro mirando, lo estás de allá al segundo que me mire.